Como lo habíamos anunciado a un inicio, es importante que usted conozca el trabajo que se ha estado realizando con un cóndor. Este cóndor que ha sido rescatado, rehabilitado y finalmente liberado. Pues estaremos conociendo estos detalles y también la cantidad de cóndor que todavía tenemos en nuestro país, pese a que están en peligro de extinción. Quiero presentar a la licenciada Isabel Gómez, ornitóloga. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes Lorena, ¿cómo estás? Bienvenida. Y también a Diego Méndez, investigador asociado del Museo Nacional de Historia Natural, que nos está acompañando también en esta ocasión. ¿Cómo está? Buenas tardes, bienvenidos ambos. Es un placer tenerlos con nosotros y más aún para poder abordar este importante tema, el rescate, la rehabilitación, la liberación de este cóndor, tomando en cuenta que están en peligro de extinción en nuestro país. Pero fue y tuvo un final feliz, ¿cierto? Exactamente. ¿Cómo ha sido? ¿Por qué rescatado, rehabilitado? ¿Dónde estaba? Sí, bueno, el 14 de enero se reporta este cóndor por POFOMA, que es la división de la policía que se encarga de rescatar fauna. Y luego de los trámites correspondientes se deriva a la cóndora, al Zoológico de La Paz, donde se le hacen los tratamientos necesarios, los análisis, evaluaciones, para ver en qué estado se encontraba. Entonces, desde esa fecha hasta el 8 de marzo, que ha sido cuando se le ha liberado, es que Palca ha estado en los cuidados que correspondía. Y bueno, ha sido una liberación histórica del cóndor porque nunca se había liberado un cóndor en Bolivia como se ha hecho ahora. Primero, por todos los cuidados que ha tenido esta cóndor y segundo, porque se ha ido equipada con un transmisor satelital, GPS, el cual nos va a permitir conocer sus movimientos desde que se le ha liberado hasta, bueno, ojalá por muchos meses. El viernes fue la liberación. Sí. ¿Y hasta el momento ya estuvieron haciendo el seguimiento mediante el GPS? Sí, bueno, tuvimos un detalle, hemos revisado el aparato y los días previos a la liberación, la batería de este aparatito estaba un poco baja, si se quiere, ¿no? Entonces, esto funciona con energía solar, necesita estar expuesto al sol y tiene que cargarse algunos días. Entonces, yo estimo que para el... Esas son las imágenes. Sí, sí, sí. Yo estimo que para el viernes ya vamos a tener algunos datos de cómo se está moviendo la cóndor palca desde su liberación. ¿Cuál es la historia del cóndor? El estado de salud que presentaba, ¿cómo fue que lo encontraron? ¿Dónde fue exactamente que lo encontraron? ¿Aviso de quién? Porque no es así, nomás no es tan común decir, ahí encontré un cóndor. Claro. Bueno, como menciona Diego, se lo encontraron en la calidad de palca. ¿Y quién hizo este llamado? Exactamente no sabemos quién, o sea, la persona, pero sí se han seguido los conductos de llamar a POFOMA, se ha involucrado también en el Ministerio del Medio Ambiente y se lo ha derivado a un centro de rescate, en este caso es zoológico, Municipal Vestipacos, quienes han procedido justamente a hacer la evaluación. Ellos han hecho la evaluación y han notado que la cóndorita tenía un problema de... ya tenía un bajo peso y lo que se ha hecho en los siguientes días ha sido tratar de que se recupere, ¿no? Alimentándola, se ha hecho constante monitoreo sobre su dieta, peso, comportamiento y es por eso que después de un tiempo ya se ha decidido que contaba con todas las condiciones para ser liberada. ¡Qué lindo que es! ¿Cuántos cóndores hay en todo Bolivia? Porque están en peligro de extinción y al momento de decir un cóndor, incluso hasta nos suena un poco extraño porque sabemos que no es muy común. Sí, sí, evidentemente la última estimación poblacional que hemos hecho de cóndores en Bolivia nos arroja que hay alrededor de mil cóndores en la cordillera oriental de nuestro país, entonces esta zona de la cordillera es la más importante para la especie, ¿no? Y si tomamos en cuenta que la estimación global de la población del cóndor es de seis mil, estamos hablando que en Bolivia todavía tenemos poblaciones saludables de cóndor, ¿no? Solo para contrastar, en Ecuador, en todo el Ecuador quedan alrededor de cien cóndores, ¿no? Entonces, ahí, sí, en comparación lo que tenemos es muy poco y en esa parte norte del continente la especie está mucho más amenazada, ¿no? Y acá tenemos todavía cóndores y la responsabilidad es muy grande para mantenerlos, ¿no? Como están todavía así. ¿Por qué es que esta especie está amenazada y nosotros cómo podemos conservarla? Sí, bueno, el cóndor es una especie intrínsecamente vulnerable porque su tasa de reproducción es muy lenta, ¿sí? Los cóndores solamente ponen un huevo y lo ponen pasando un año. Esto se debe a que ambos padres cuidan el único pichón que tienen durante casi un año también. Entonces, es una tasa reproductiva muy lenta. Y si en la naturaleza hay bajas de cóndores, mueren cóndores, a los que quedan les cuesta mucho reponer esas bajas, ¿no? Y, bueno, hay otras cosas del comportamiento también, como por ejemplo, los cóndores se alimentan en grupo, ¿sí? Y si se da el caso de una carroña envenenada, por ejemplo, muchos cóndores pueden bajar a comer y un solo evento puede diezmar a la población. ¿Y se mantienen en un solo lugar o van migrando a diferentes lugares de acuerdo al clima también? ¿O cómo es? Sí, el cóndor no es una especie migratoria, pero... No, se queda. Se queda, pero se mueve muchísimo. Estamos hablando de cóndores que se mueven por territorios de hasta 50 mil kilómetros cuadrados, que es enorme, es una cosa, para un solo individuo es algo enorme. Por eso mismo es que esos grandes territorios que ocupan enfrentan también diferentes amenazas. Hemos hablado hace el envenenamiento que hemos mencionado, puede ser la falta de alimento en algunos otros lugares y demás. ¿Cómo ustedes que están entendidos en el tema, hay diferentes campañas de socialización para poder conservar esta especie, trabajando también con diferentes instituciones y que la gente también conozca, ¿no?, el trabajo que se viene realizando y que ellos también de alguna manera puedan colaborar a este trabajo que se viene haciendo para poder conservar estas especies y esta especie que es tan importante, además, el cóndor. Sí. Sí. Bueno, hay varias actividades que se están haciendo. Justamente, bueno, se ha formado un grupo de conservación e investigación del cóndor a nivel Bolivia. En el conforman varias instituciones, entre el Museo Nacional de la Historia Natural, la Sociedad para la Conservación de la Vida Silvestre, el Zoológico Municipal Vestipacos y también el ISILAP. Entonces, estamos tratando de, primero, realizar, por ejemplo, un plan de conservación a nivel nacional del cóndor, trabajando de manera conjunta con el Ministerio de Medio Ambiente, para poder, primero, hacer lineamientos sobre qué es lo que tenemos que hacer y también, después de eso, trabajar ya en cada sector, ¿no?, ya sea con colegios, con comunidades, con investigadores para conocer un poco más sobre el cóndor y también poder conservarlo. ¿Y cómo es que se trabaja, por ejemplo, con unidades educativas? Bueno, con las unidades educativas se hacen proyectos de educación ambiental y en general se trata de mostrar a los estudiantes de una forma amigable, informal, el trabajo que hacemos como investigadores. Lo que decía Isabel es muy importante, ¿no?, que para que estas medidas tengan éxito es necesario que estén involucradas todas las partes interesadas, ¿no?, desde la Dirección General de Biodiversidad y Áreas Protegidas, que es la parte o la entidad del Ministerio de Medio Ambiente, que está trabajando codo a codo con el grupo de trabajo del cóndor andino para sacar adelante este plan de acción para la especie. Ahora, con el Museo Nacional de Historia Natural tenemos un proyecto a largo plazo, ¿sí?, para poder estudiar los movimientos del cóndor en buena parte de la cordillera oriental. Entonces, usando la misma tecnología con la que se ha equipado APALCA, ¿no?, y saber por ejemplo... ¿GPS? Sí, un transmisor GPS y saber dónde se están moviendo los cóndores, porque ellos no van a ir a dormir ni van a ir a comer a cualquier lado, ¿no? Entonces, el aparato nos va a proveer de esta información y nosotros vamos a estar mejor informados para proteger y conservar a la especie. Estas imágenes están muy bonitas, además que se lo ve tan lindas, muy tiernas. ¿Cómo fue ese día la liberación? Bueno, fue... Aparte de emocionante. Fue muy emocionante, pero justamente en las imágenes se puede ver que se han hecho diferentes actividades, tanto, no solamente la liberación, sino también ha venido con un mensaje, ¿no? Se ha hablado con las comunidades, tanto APALCA, Choquecota, ha estado el alcalde de APALCA, también el alcalde de la Ciudad de La Paz. ¿Ah, sí? Claro que sí, todos ellos han estado muy emocionados porque ha sido una actividad conjunta con muchas instituciones, ya sea la DGB, o sea, la Dirección General de Biodiversidad, POFOMA, el Ministerio de Medio Ambiente, en salud de los municipios, el zoológico, ha habido muchas instituciones que han participado y nos han ayudado en la liberación. Se ha hecho justamente también una mesa, una vuestra para agradecer también a la Madre Tierra y que vaya con suerte, palquita, que vuele muy lejos de muchos años. Y además la importancia de que las comunidades aledañas a este sector también puedan participar, formar parte para saber las campañas, cuidados para poder preservar esta especie. Quiero agradecerles a ambos por habernos acompañado, realmente es una actividad muy bonita, las imágenes también son hermosas, saber que este animalito ahora está en buen estado de salud y que también está en su hábitat. Y nuevamente, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Y los esperamos también en una siguiente oportunidad para seguir informando sobre estas diferentes campañas y conservación de especies, no solamente del cóndor, sino en diferentes especies de animales silvestres que están en peligro de extinción. Sí, vamos a estar. Gracias. Hasta una próxima oportunidad. Las puertas siempre abiertas. Gracias. Buen día, buen inicio de semana. Gracias. Gracias, Lorena. Permítanos hacer una breve pausa, aguárdenos unos instantes. Ya regresamos. Gracias. 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 Gracias.